¿Qué está pasando con el fenómeno del niño? Los últimos meses hemos estado muy interesados y muy pendientes de lo que podría ser el impacto de este fenómeno. En las últimas semanas, por ahí se dice que esto habría cambiado, de repente no va a ser tan fuerte, de repente sí. Por supuesto, la preocupación ha estado centrada en qué tan preparados están los gobiernos regionales para enfrentar esta eventualidad. Se encuentra con nosotros Jennifer Cerecida para ya entrevistar al gobernador regional de Lima, Nelson Chuy. Sí, justamente Enrique, bueno, resulta bastante modular e importante saber cómo se está preparando el gobierno de la región Lima, porque esta parte del país concentra justamente el desemboque de 11 afluentes al Océano Pacífico. Entonces es bastante importante, fundamental, qué es lo que se está haciendo en este gobierno. Justamente estamos con el gobernador de la región Lima, Nelson Chuy. ¿Cómo está, Ornador? Buenos días. Buenos días, Yere. Gracias por acompañarnos. Sabemos que el Ejecutivo ha destinado 670 millones de soles para paliar todos estos trabajos, prevención justamente a fin de mitigar los estragos que originaría el fenómeno del niño y que 15 millones son los que se han destinado ya directamente al gobierno de la región Lima. Bueno, sí, primero quiero agradecer primero a ustedes por la oportunidad. Efectivamente, nosotros todos los años hacemos un trabajo de prevención y este año hemos trabajado, por ejemplo, lo que es enrocado y todos los años lo venimos haciendo. Sabemos ya por experiencia que todos los años hay zonas vulnerables y cuáles son las zonas más vulnerables. Y poco a poco se va avanzando, posiblemente en unos 15 o 20 años debamos concluir, pero cuando concluyes también, como la naturaleza a veces el cauce muy fuerte, también debilita las defensas que colocas y tienes que darle un mantenimiento o por lo menos compensar los daños que se hizo. O sea, al trabajo que ustedes realizan periódicamente, de monitoreo de cómo va incluso el trabajo en las riberas. Exacto. Me imagino que este eventual fenómeno del niño que anuncian va a ser muy fuerte, suma y exige nuevos esfuerzos. Entonces nosotros ya desde abril hemos comenzado a hacer trabajos hasta septiembre o agosto o septiembre, pero paralelamente hicimos unos proyectos que presentamos al gobierno, lo presentamos al Ministerio de Economía por 60 millones de soles, 35 que eran para maquinarias, le hablamos que nosotros somos la única región de la costa que tiene 11 cuencas y le dijimos, mire, no pedimos 11 pools de maquinaria, sino 5. Uno para Barranca que tiene 3 cuencas, uno para Cañete que tiene 3 cuencas, uno para Lima, Huarochirí que tiene 3 cuencas, otro Guaura, otro Guaral. 5 pools de maquinaria, 22 maquinarias por 35 millones. En principio en economía les pareció interesante porque le dijimos, ¿por qué queremos tener maquinarias? Porque cuando pasa el fenómeno El Niño y todos los años hay lluvias torrenciales en la sierra, siempre se obstruyen los caminos. Y es bueno tener maquinaria cerca para poder inmediatamente acceder y poder solucionar los problemas rápidamente. Es decir, tener maquinaria propia haría que el trabajo sea mucho más rápido. Y cerca de la zona. Entonces nosotros cuando sucedió lo de Santa Eulalia, por ejemplo, teníamos un pool de Guarochirí. Coincidentemente, porque acabamos de terminar un proyecto, al día siguiente sucede la desgracia. Inmediatamente colocamos las cuatro máquinas y con el alcalde se solucionó parcialmente el problema y después vino el gobierno y nos apoyó. Entonces eso sucedió más o menos en junio o julio y el Ministerio de Economía nos dijo, sí vamos a apoyarlo. Porque aparte de eso pedimos también 17, 8, 8 millones para mantenimiento normal, para los trabajos enrocados y 7 para emergencia. Entonces en total eran 60 millones. Pero finalmente hubo un problema que vino del cambio. El gobierno destinó a una comisión especial, un comité nombró, que se encargaría ya del fenómeno niño a nivel nacional. Entonces ellos determinaron alquilar maquinaria para todas las regiones. Pero tuvimos afortunadamente una buena reunión con el Congreso, con la comisión también del niño y también con el Ejecutivo. Y ahí justamente después de un debate nosotros demostramos al gobierno y lo tomó a bien el ministro, de que cada región debería hacer los trabajos directamente y no el gobierno desde Lima, que es muy difícil de controlar. Sucede una desgracia en Amazonas, en Madre de Dios, en Tacna tendrían que trasladarse, como explicado. En cambio cada gobierno regional está cerca y puede solucionarlo. Ahora ustedes han defendido obviamente la pertinencia de que cada gobierno regional tenga su plan, que tenga que articular sus recursos, su maquinaria, para poder actuar con mayor celeridad. Imagino que en el interin ustedes ya están articulando conversaciones con las autoridades locales, provinciales. Efectivamente. Mire, nosotros lo que hemos hecho es coordinar el primer gobierno nacional. Yo felicito al ministro y al equipo. El ministro de Cultura, que es el que está encabezando. El ministro de Cultura, que tomó bien la sugerencia nuestra y dio recursos a los gobiernos regionales, a nueve o diez gobiernos regionales. A nosotros nos ha dado en total cerca de 15 millones de soles. Entonces estamos descolmatando, cosa que no se había hecho muchos años. Nosotros hacemos prevención en cuanto a enrocado, pero descolmatación nos hacía 10, 15 años, hasta 20 años en algunos sitios. Entonces cuando fue el presidente de la República, nosotros adquirimos por nuestra cuenta 15 millones de maquinarias, en vista de que todavía no nos transferían las máquinas o los recursos para las maquinarias. Entonces nos han quedado en dar maquinarias. Se ha licitado un lote. El Ministerio de Vivienda nos ha quedado en dar a la región Lima, porque hemos demostrado que tenemos cantidad de cuencas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, con nuestras máquinas, estamos trabajando lo que el gobierno nos ha dado. Pero con eso avanzamos más. Por ejemplo, en Guaura, que ayer hemos estado justamente visitando Guaura, y hemos avanzado más de kilómetro y medio, casi dos kilómetros. El presidente nos dejó hace dos semanas, en un punto, y ya estamos dos kilómetros de avance, con un trabajo extraordinario. No solamente hemos hecho 70 metros, como dice el expediente, sino hemos hecho 100 metros en muchos sitios. O sea, han podido avanzar mucho más rápido. Y con máquina propia se puede avanzar más. O sea, limpieza y descolmatación. Descolmatación. Porque mira, ¿qué pasa si tú alquilas? El que te alquila dice, no, a mí es 70 metros y el contrato es 70, yo hago 70. Pero vemos que todavía falta un espacio, entonces hemos llegado hasta 100. Ahora, tomando en cuenta, claro, esto resulta bastante lógico, tomando en cuenta que es un trabajo que tienen que hacer ustedes periódicamente, y eso tiene que ir sumado. Ahora, yo quería saber también cómo es que van los trabajos de sensibilización, porque, claro, ustedes tienen, imagino, la identificación de los puntos críticos, todo un mapa de cómo es que van a ir trabajando, pero parte importante es también cuánto aporta la población en el tema de sensibilización, de que no se agolpen las riberas de los ríos. Justamente nosotros venimos trabajando ya en el río. Supe, por ejemplo, con la doctora Luchadi, hay un proyecto de forestar todos los dos márgenes del río. Y ya estamos trabajando. Las personas que están dentro de esos márgenes, estamos dialogando con ellos para ver la posibilidad de que ellos sean parte del proyecto. De tal manera, para que ellos mismos se reubican y son parte del proyecto, y ellos mismos podrían también trabajar en ese proyecto. Se talaría algunas plantas en forma racional y se siembran otras. Entonces, sería un negocio, una actividad empresarial para ellos mismos y un grupo de ciudadanos que están por la zona. Entonces, se forman una pequeña empresa donde ellos mismos van a trabajar esa zona, nosotros vamos a forestar los dos márgenes y vamos a respetar justamente la zona marginal. El problema está en que muchos pobladores se meten en la zona marginal de los ríos. Y ahí viene el asunto, porque cuando el río sale, recupera su cauce generalmente. Y hay poblaciones. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Este trabajo nos está dando resultado y pensamos replicarlo en Guaura, en Cañete, en Barranca. Digamos que hay, sabemos, son nueve provincias, ¿no? Las que... Claro, son nueve provincias y tenemos, como decía, once cuencas. En Barranca, por ejemplo, tiene tres cuencas. Pero aún hay población en estas nuevas provincias que han tomado este cauce del río. Hay zonas vulnerables todavía ahí. Por ejemplo, en Santa Eulalia, nosotros con el alcalde fuimos. El alcalde había conversado ya con muchas de las personas que están en la zona vulnerable. La mitad se puede trasladarse, la otra mitad no. Entonces, no, yo vivo acá muchos años, ya tengo mis animalitos, ya crío, en fin. Es bien complicado, es un problema social muy grande. ¿Y qué se hace en esos casos, gobernador? Entonces, lo que pensamos hacer, forestando, le damos la oportunidad, primero, de que cuando hay forestación es más difícil que el río. El río ya defiende el río también, por un lado. Segundo, el problema, la ventaja del carbono, o sea, la venta de bono de carbono. Claro, podría, una guía comercial que ellos podrían ver como atractivo. Y tercero, mejoramos el medio ambiente. Entonces, realmente es un proyecto interesante. Y cuarto, le damos una actividad económica a esas personas que están en esa zona, de tal manera que ya se puedan retirar un poco más lejano y tienen el negocio cerca. Entonces, yo creo que haciendo esto podemos solucionar en gran parte el problema de las zonas marginales, porque le daríamos una oportunidad de poder ser emprendedores. Ahora, gobernador Chuy, entonces, si hacemos un balance de todo el trabajo preventivo que se está haciendo en la región Lima, ¿podemos decir que se está cumpliendo justamente las metas que se habían planteado en un momento? ¿Cuánto, si es que de repente puede hacer un balance en porcentaje? Claro, lo ideal hubiera sido hubiera empezado un mes o meses antes. Con la maquinaria y obviamente el presupuesto para la maquinaria. Pero ya estamos trabajando. Sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha. Y los puntos que el gobierno nos ha dado, porque el gobierno dijo, ya, tú lo vas a hacer, nosotros lo íbamos a hacer antes, tú lo vas a hacer, y estos son los puntos vulnerables. Por ejemplo, donde hemos estado ayer, en Carquín, donde estuve el presidente de la República, debajo del puente de Río Guaura, ahí, por ejemplo, hemos avanzado más de dos kilómetros, nos queda un kilómetro para completar la meta, pero vamos a avanzar un kilómetro más, y hemos hecho más ancho, y encima hemos hecho un camino, un terraplén, por donde van a ir los carros cuando hay una emergencia. La maquinaria, claro. O sea, no solamente hemos movido la tierra, sino hemos hecho un terraplén por donde pasan los vehículos, y ayer hemos pasado por ahí. O sea, eso tiene varias ventajas. Primero, que te permite trasladar... La maquinaria una vez que se produzca, justamente... O los camiones cuando van al servicio. O cuando se sube una desgracia por ahí cerca, por ahí nos trasladamos. Entonces, definitivamente, el trabajo con maquinaria propia es mucho más eficiente. Por eso es que se hace necesario, justamente... Por eso considero que cada región debe tener su pool de maquinaria. Cuanto más cuencas, más pool de maquinaria, en función de las cuencas. Entonces, eso es lo que le hemos pedido al Ministerio, y el Ministerio de Vivienda nos va a dar posiblemente en 15, 20 días. Ya estamos avanzando nosotros con nuestra propia máquina. Las viejitas las hemos reparado, y ahí están, que se defiende. Ya tienen como 15, 20 años algunos en el río, 20 años es bastante. Pero ahí están trabajando. Ya hemos reparado todas ellas, y las otras están nuevas. Esas sí no tienen problema, están trabajando muy bien. Estamos trabajando dos turnos, estamos trabajando hasta de noche. Tenemos luminarias, que nos han dado en obsequio las empresas que nos han vendido las maquinarias. Entonces, estamos trabajando día de noche, dos turnos, y eso hace que estemos avanzando de acuerdo al cronograma que nos planteamos. Bueno, eso en verdad justamente nos gratifica escucharlo, de que se está trabajando de acuerdo al planteamiento. Ahora lo que en verdad invocamos es a la población, ¿no? Que se sume justamente a los esfuerzos que están aprendiendo las autoridades, a fin de prevenir muchas desgracias. Eso es lo que esperamos, y también confiamos en que el Ministerio de Vivienda nos siga transfiriendo recursos, y el Ministerio de Vivienda nos dé la maquinaria que nos falta para complementar. Con eso, ya cuando pase el fenómeno del niño, digamos enero, febrero y marzo, las máquinas van a estar en la sierra, porque siempre hay lluvias que cierran los caminos. Entonces ya estamos cerca para poder trasladar las máquinas y solucionar los problemas a la brevedad. Claro. Porque cuando sucedió, por ejemplo, el terremoto de Cañete, yo estaba también de presidente, en esa oportunidad recuerdo que se cerraron en Gayao, como en 20 sitios, y en Cañete también. Pero como en Cañete se cerró sin agua, tuvimos que poner solución a Cañete. Y nos pasamos ahí una semana, 10 días, y en Gayao no se pudo hacer nada, porque no había cómo llegar, no habían caminos. Y estos trempones van a permitir. Entonces eso es lo que queremos evitar, tener máquinas cerca para evitar estos problemas. Muy bien, gobernador. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos atentos a los trabajos que se están realizando todavía ante lo que vaya a ocurrir con el fenómeno del niño.